Hola Yusete, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis estupendísimamente bien, yo aquí sigo con mi pelo chupachús toda la vida buscando un tinte que me durara bastante y no se me fuera yendo con los lavados y este ahora, que no lo quiero, no se me va con los lavados y yo la verdad es que no me gusta el tono, o sea, es un pelirrojo pero es demasiado luminoso entonces, no sé, no me convence, pero bueno, intentaré lavármelo bastante a ver si va perdiendo y echarme un castaño oscuro con un poquito de ceniza para quitar el pelirrojo así que, vamos a tomar un ratito aquí con vosotros, wow, me encanta mi sofá mirad, encima voy combinada, ni apuestas, tono gris es total hasta la mantita gris, aquí gris con freta es una pasada como se ha quedado, mirad mis vistas, me encanta me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, todo me encanta pues nada, hoy es viernes, llevo la semana gandula total de esto que es que no te gusta ni te soportas a ti misma, pues algo así llevo la semana hoy me he hecho un poco de maquillaje porque con este pelo me veo la cara blanquísima y os cuento, tienes que seguirme por Instagram porque me tiene que venir el Dermapen, ¿vale? el Dermapen yo lo utilicé, bueno, me lo aplicaron en un centro de estética cuando me iba a casar y me gustó los resultados lo que pasa es que, pues no lo sé por qué, dejé de ir claro, porque me fui de viaje, de novios y luego cuando vine con la reforma ya lo que pasa, lo vas dejando entonces ahora quería volver y hacérmelo buscando información, yo sé que me fue bien y que son las vitaminas que le aplicas a la cara y que va muy bien y toda la historia, pero quería ver el funcionamiento real que tiene entonces, buscando información, antes de coger cita con mi esteticista otra vez resulta que lo venden entonces me tiene que llegar, no lo sé, en los próximos días y quiero enseñaros cómo funciona ya que yo estoy aprendiendo cómo funciona porque me estoy chupando un montón de tutoriales esta semana es bastante fácil el funcionamiento pues es que es verdad que tienes que saber, pues, qué agujas aplicar qué profundidad, dependiendo en qué zona de la piel, ¿vale? o lo que quieras trabajar entonces, quiero hacer luego algunos tutoriales por ahí, por Instagram por eso, como os digo muchas veces, seguidme por ahí también y nada, estoy a la espera porque me noto la piel súper apagada las arrugas de expresión y las que no son de expresión me las noto más marcadas yo creo que tiene que ver también con este cambio de tiempo ¿no? el tema del otoño la piel viene también del exceso de sol y no lo sé no lo sé, lo mismo que el pelo el pelo se cae más en esta época, entonces no tengo ni idea así que hoy, ya lo digo, me he hecho un poquito maquillaje me veo la cara ¡ay! que hace sombra me veo la cara súper blanquita y quiero ir quiero no, es viernes y los viernes lo que hacemos es hacer compra entonces esta tarde iremos a hacer compra creo que iremos a Mercadona debería de pasarme por Primor quiero cogerme una colonia porque yo para estar aquí utilizo mucho estas así de Primor de Adidas me gusta tener estas así tan frescas para estar así en casa que no sé, a lo mejor en todo el día de casa me gustan mucho esas ¿qué vas? pues eso pues hacer compra así que son las doce y media de la mañana yo ya llevo un buen rato en el ordenador y estoy con Adrià que está ahí en su habitación y estoy calentando caldo ¿vale? porque tengo la comida hecha tengo caldo del otro día lo he limpiado o sea, lo he escurrido lo que tenía de verdura y demás se lo he quitado caldo limpio le haré un caldito así que eso es lo que vamos a comer ah, aparte del dermapen también la pluma y alurónica también la quiero probar y quiero ver a ver qué tal me va y claro como os digo lo compartiré con vosotros así que tenéis que seguirme por Instagram este va a ser un brote fin de semana hace ya una semana y pico wow, hay ni una por ahí ¿qué es eso? no, está nula hace una semana y pico ya que llegamos sí, hoy viernes hace dos semanas sí el viaje ha sido espectacular ya lo habéis visto he compartido mucho con vosotros por allí por aquí por el canal y y volveré a Lisboa volveré a Beiro muy bonito a Vila también a Vila también está muy chulo pero Lisboa me conquistó por completo es precioso Lisboa así que pero la próxima vez como hemos estado pensando va a ser en tren te sale incluso más económico porque nos gastamos un pastón en autopistas una barbaridad entre eso y la gasolina te sale más económico irte con un con un tren y más que Lisboa está súper bien comunicado llegas con el tren y ya te mueves con autobuses metros, tranvías o sea está súper bien comunicada pues nada voy a ver si me da tiempo a terminar de editar un vlog que ya habéis visto y y a ver si venís nace y comemos así que esta tarde ya os digo compra será un fin de semana conmigo así que comence el vídeo te ha gustado vaya tengo que tener el barrilete porque el año pasado tenía ramos así por todos los lados wow ramazo estas flores es una maravilla como huelen uy que me caigo de morros me ha traído Ignacio un ramo porque tenemos allí plantadas allí en el fondo un montón y el año pasado para esta fecha que cuando abren las dejo por todo por toda la casa pongo y es que huelen tenemos rosas y blancas y estas tenemos muy poquito a ver si me da algo con mi suegra esta marroncita que es este color muy otoñal y me encanta poner ramos así por toda la casa es la que hemos ido ahora mismo esta me la voy a llevar al escritorio allí ahora que duran estas una barbaridad ahora vamos a colocarlas mira aquí esta me voy como mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que ya está. ¿Quieres café? No. ¿Tú? Vale. Vale, hago dos cortados. Vamos. Menuda nota fitness ha hecho aquí el Adrián, de cosas que necesita. Sí, sí. Tiene ansias de comer. Vamos. 50, 50. Ay. 80. Ay, qué rincocito más agradable hacer las plantitas, ¿a qué sí, Adrián? ¿No te haces tomarte el café más agradable con las plantitas? ¿No? ¿No te pones tierno? ¿Es que son nuevas? ¡Claro! ¡Madre mía! No me hagan la apuesta. No te digo yo. Huele la volumbre. Madre mía, qué tarde de compras. He tenido que comprar en el Carrefour, porque hemos ido, bueno, ya sabéis que me encanta el café de allí. Y le he cogido también allí el pienso a mía. Y hemos comprado de gorrinerías. ¿Por qué? Porque yo estaba ya con un hambre y me compro una cosita de estas de galletas de chocolate. Digo, por lo menos. Porque nos queda ahora que pasar al mercado. Y al final sí vamos a ir al Primor, que quiero coger unas colonias. Que voy a desesperar. Y no voy más que echando tonterías. No sé si, bueno, y creo que lo pasa a todo el mundo, ¿no? Como vayas a comprar con hambre, tu perdición. Así que se nos ha encendido la bombilla que queremos. Está comprando aquí, en la canicería, una tipa de salchichón casero. Muy fitness, muy light. Porque queremos un bogadillo esta noche de salchichón casero y jamón serrano. Entonces, eso lo compramos aquí. Y ahora tocaría Mercadona y lo que os he dicho de Primor. Y ya he parado y comprado, no sé si hubiese allá atrás, pan sin gluten. ¿Vale? En la panadería esas me cuestan un euro treinta. Y la de donde voy tanto a desayunar que me guste, vale un euro. Madre mía, qué feo yo el pelo, ¿eh? De tanta plancha, estos tetín te lo llevo. Ya os digo, me tengo que agarrar las puntas otra vez. Y al no estirarlo se ve súper ceote. Y los granos, yo no sé qué me pasa. Se ve que estoy en la adolescencia ahora. Mira. Que eso es un grano. Esto es un grano. Esto es un grano. Y he dicho, a ver. Me camuflo los granos. Con correctos de ojeras y luego los enseño. No tiene mucho sentido. Bueno, pues yo lo hago. Bueno, a ver si sale Ignacio. Y vamos, que son ya las seis de la tarde. ¿Hemos comprado de gordineras de gusanitos? Madre mía. Hace fresco. Él va de manga gorda. Yo llevo la camiseta y esta chupa, que no lleva forro, no es muy gorda, pero no me estorba en el coche. Hace fresquible. Está eso, llovizneando. Y saliendo el arcoíris por momentos, porque sale el sol por momentos. Hola, ¿yusetes? buenos días que nos ha dado por las excursiones hemos cogido y resulta de que nosotros vivimos más o menos unos 90 kilómetros de Almanza y hemos pasado por aquí barbaridad de veces cuando hemos subido pues para cualquier lugar, hemos pasado por aquí mucho y nunca lo habíamos visto y el otro día se le ocurrió Ignacio y dice porque no nos vamos a pasar el día Almanza bueno a pasar el día que hemos ido a las 1 y media al mediodía y me cabreo porque llevo yo no se si se ve y por detrás rayas por todos los lados, yo no puedo ir a las medias, me las estoy rompiendo cada vez que voy a near me doy con las uñas y van lisas, van bueno que hemos decidido que nos hemos venido a pasar el día a comer por aquí y a dar una vueltecita, acabo de dar un trocito de risco, por eso tenéis que seguirme por Instagram, voy a coger el coche y vamos a ver para donde tiramos ahora así que os acompañéis, claro es súper buena la apertura que tiene adelante así cruzadita, pero tienes que tener cuidado porque se te sube y se hace un lado llevo en las medias, como os estaba diciendo antes, ya dos carreras, dos, una ha sido a ponérmela de correr pisas, correr pisas que diría Ignacio, sí, 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 hemos salido a las 12 y pico y es verdad, se nos ha hecho súper tarde para salir y al ir a mear, he echado las uñas, yo no sé qué hago las medias siempre y me la roto y voy andando por un lado que todos los coches me miran porque me ven grabando a mí misma y claro, ya fui medio por la carretera y Ignacio me miran también, hasta que hay un pase puro como yo no, tampoco tiene remedio es que no me dejan pasar por allí, riéndose venga, voy a echar una carrera allá detrás de este bueno, que las horas que son, hemos dicho vamos a comer, ah, la carrera y la otra hemos parameado y me la roto es la carrera me tenía que haber echado otras ya una vez me pasó y tuve que ir a puestas a un chino a comprarme unas para cambiarme encima negras no tanto, hoy va a ser que no estamos pasando por aquí a mí me pasa siete veces por el mismo sitio y no me entero para mí esto es nuevo para mí esto es nuevo siempre y me he traído dos chaquetas, esta americana, ligera, voy a una busa ligera y otra de cuero, pues hacía frío porque temíamos que decía Ignacio uy, va a hacer frío y luego mira, hace casi menos frío aquí que en Albacete, no, es para ser más alto hace fresco no, yo voy bien pues mira, para lo que soy yo, aquí la americana está ligera es este ha estado buscando un restaurant de sin gluten ¿está cerrado? bueno yo me estoy cerrado bueno, total, que vamos a comer pero quería echarme una foto, que me eche la foto que había unos carrerones y peor bueno, vamos a ver aquí qué tal mesón castellano y me ha dicho que esta es más grande y yo he hecho así y digo, es verdad y yo le digo, no me delato y quién es la grande es que esta es más chiquitina y esta es más grande venga, venga, te hago el cambio y conmela sí, sí tampoco lo voy a hacer y también me doy las gampas si, mira pues si me ha dicho que las cogieras y esta va a decir se ha hecho jodido ¿qué te dice yo? ¿es que tío es un cabrito? no hay nadie por las calles somos los únicos que estamos dando paseos por aquí y por el mancha ¿qué? ¿cómo has comido? bien bien maravilla ¿y el postre? bueno buenísimo bien qué empache menos mal que nos hemos dejado a ir a andar ay, es verdad esta es la plaza esa que hemos pasado antes con el coche la plaza de los cisnes que yo pensaba que era una fuente ¿la plaza? no, la fuente era no, la fuente de los cisnes yo pensaba que era lógicamente lo que te da por pensar es que te vas a encontrar como donde hay cisnes ¿no? pues no esto es esto cisnes la plaza de los cisnes esos son los cisnes mirad, tenemos el castillo de Almanza atrás ¿lo veis? pues vamos a subir el castillo la iglesia que ya la habéis visto lleva ahí un trocito está todo aquí en la plaza de los cisnes así que vamos para arriba a ver si rebajamos wow que nos hemos pedido un hincha a comer la comida la verdad es que el sitio súper lo aconsejo buenísimo todo y cerveza sin gluten vamos para arriba que creo que hay unos cuantos escalones ¿sabes? ¿el qué? ¡Hala! pues se ve que tiene horario para encarte a los alrededores de cárcel no lo podemos ver así no me ha costado postrarme la americana y me he dejado la chereca de cuero en el coche porque hace un calor se va bien voy con esta camisilla esta blusa de ciñita y voy bien pero que hubiera tenido calor con la de cuero así que pues nada la idea la idea principal era sobre todo ver el castillo porque es chulo la verdad es que he pasado por la carretera se ve súper chulo pero que va a ser que no ¿qué te ha pasado? ¿que has tenido que empezar con esto? va dando trompezones como bronzas bueno, la curva se ha cogido acabamos de ver ya Almanza lo más principal oye, yo preocupé porque veníamos tarde y al final y al final no sobra hasta tiempo si nos descuidamos las nubes parece que estamos haz la ida ahora ahí la se enfoca que nada que hemos estado haciendo tiempo ya hemos visto por la web que a las 5 habría en el castillo así que vamos a verlo ya se ve todo loca no sé si salía bien vas a ver árbol del paraíso esa lorra tan buena que me da ahí atrás me he hecho esa falda se me va subiendo delante yo no quito la chaqueta que voy a ponerlo por delante porque como hace el curce qué bonito la de veces que había visto este castillo por la carretera por lo visto el idaí que fue habilitado otra vez en 2019 o sea que ha estado un montonazo de años cerrado al público mira qué bonito la puerta si te me haces unas fotos ¡eh! caís cuánta piedra ¿no? piedra viva vamos piedra, piedra vamos a seguir subiendo vuestras es que se me abrió y se me tocó bueno no me he podido ver nadie ahora mismo lo bueno es que hace el cruce por delante pero por detrás ¡uh! qué pendaña por detrás es más larga en ángel de acostrofobia venga que tengo un metado es que mira que agujero venga vamos está chulo a mí todo esto me gusta claro la acostrofobia llega ahí ya está ¿no? ¿cuánto? hay más ¿hay luz? sí tú que te vas hacia la luz mira tira no se va a agujar ¡ah! ¡hala! ¡uh! qué brojo se ve de luz es esto ¿qué se ve? esta otra parte sí, porque por ahí no se puede subir ya yo por ahí tampoco y ahí y yo he visto yo ¡ah! mira daña Isabel tú lo que hablas por esas jiletas y por todos esos lados ya se puede llegar por aquí y para allá pero no ¿por dónde? por todas esas jiletas hacia ahí mira a saber a saber y mira la grita sí está brillando por ahí mira otra vez para arriba no te da cuánto acostrofobia me parece a mí ¡uh! hasta arriba ¿no? bien, mirad la grita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!